Ya tenemos Watch 10 entre nosotros Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video en donde hoy os voy a enseñar Cómo instalar correctamente Watch 10 en tu Apple Watch Vamos a ver que Apple Watch son compatibles Que cosas tienes que hacer antes de instalar y que cosas después Que casi nunca, casi nadie sabe utilizar después Y que yo te voy a dar esos consejos finales que no vas a ver en la mayoría de los sitios Y vamos a ver también iOS 17 Que de hecho te dejo un video aquí en la esquina que acabo de publicar junto con este Sobre cómo instalar iOS 17 Que es importante porque si no, no vas a poder instalar este Watch 10 Y también vamos a ver las novedades de iOS 17, de iPad 2, de Mac, de Watch, etc Así que suscríbete, sígueme y campanita Porque se vienen muchos videos esta y las próximas semanas cargados de novedades Pero vamos a ver cómo instalar Watch 10 en nuestro Apple Watch Que Apple Watch son compatibles y qué cosas necesitas antes y después Lo primero que siempre digo, actualizar no borra absolutamente nada de lo que tenemos en nuestro Apple Watch Ni tampoco en nuestro iPhone No va a haber ningún problema en ese sentido Aunque como siempre digo, mejor tener una copia de seguridad por si acaso Si no sabes cómo hacerlo, te lo dejo aquí en la esquina Que de hecho las copias de seguridad del Apple Watch no se hacen sobre el Apple Watch Sino en el iPhone La copia del iPhone ya tiene la copia del Apple Watch Que eso casi nadie lo sabe Pero venga, vamos a ver qué necesitamos antes Y lo primero es saber si nuestro Apple Watch es compatible Pues bien, son desde el Apple Watch Series 4 en adelante Y el Apple Watch Series 4 incluido También van a ser compatibles los Apple Watch Ultra Eso sabemos que no hay ningún problema, son muy recientes Y también vamos a tener compatibles los Apple Watch SE en adelante El SE también incluido de primera generación Así que por ese lado tenemos bastantes Apple Watch Desde el 4 en adelante, pues son bastantes modelos Y desde el Watch 4 para abajo El Apple Watch 4 no incluido Serían descartados el 1, el 2 y también el 3 Una vez que tenemos nuestro Apple Watch compatible ¿Qué requerimientos tenemos previos? Lo primero, tienes que tener obligatoriamente iOS 17 instalado en tu iPhone Si no sabes cómo hacerlo, como les dije antes Te dejo un vídeo aquí en la esquina Sobre cómo instalar correctamente iOS 17 Qué iPhones son compatibles, etc Una vez tengamos iOS 17 Lo que vamos a necesitar es tener cargados Tanto nuestro Watch como nuestro iPhone Al menos en un 50% directamente Yo recomiendo tenerlos conectados a la corriente Durante todo el proceso Porque si tenemos poca batería Y empezamos la instalación O no nos va a dejar el sistema O directamente se nos puede quedar el dispositivo A mitad de instalación y bloqueado Y para evitar eso, 50% tanto en iPhone como en Watch Porque el iPhone también es el que va a dar Todo ese señal al Apple Watch Vamos a necesitar como unos 30-40 minutos Dependiendo del modelo de Apple Watch Y dependiendo del modelo de iPhone A veces va más o menos rápido Y de hecho, si estás viendo este vídeo en las primeras horas Es posible que incluso te dé error Porque los servidores de Apple están sobrecargados De que todo el mundo está intentando actualizar a la vez Y pues eso puede dar algunos errores Espérate unos días y no habrá ningún problema Así que dependiendo del modelo Pueden ser entre 30-40 minutos También depende de la conexión en internet de cada uno, etc Tenemos batería, tenemos el tiempo Lo siguiente que vamos a necesitar Es espacio de almacenamiento suficiente Tanto en el iPhone como en el Watch Y es que mucha gente mete fotos Mete música en el Watch y demás Y nos deja el espacio libre suficiente Como verás después La actualización del Apple Watch Se adapta a cada Apple Watch Y si por ejemplo son 3 GB Después tú tenle por ejemplo 5 Intenta por lo menos darle bastante margen Para que se pueda descargar e instalar Tanto en el iPhone Que también para poder descargar esa actualización Pues vas a necesitar un almacenamiento libre En el iPhone para poder hacerlo Y recomiendo siempre, como digo Tener una copia de seguridad Que se hace en el Apple Watch A través de una copia de seguridad del iPhone Las copias de seguridad del iPhone También tienen la copia de seguridad del Apple Watch Para si ocurre algún problema Y hay que restaurarlo Pues que luego después puedas tener Tu Apple Watch como lo tenías antes Y ahora sí, vamos a ver cómo se hace Para actualizar el Apple Watch Simplemente vamos a buscar nuestra aplicación de Watch Podéis utilizar Spotlight Y decirle la aplicación de Watch Y una vez la tenemos Vamos a bajar hasta el apartado de General Y ahí le damos actualización de software Yo en mi caso como estoy todavía Con el tema de las betas Estoy con la... Ahí no me aparece ahora mismo Pero ahí debería apareceros simplemente Un mensaje para que le deis a actualizar Y ya simplemente pues sería Esperar a que termine de cargar en el teléfono Y luego también cargar en el Watch Lo que en el Watch Atentos que os va a pedir en algún momento La contraseña del Watch De desbloqueo del Watch La ponéis en el propio reloj Y ya empezará todo el proceso Ya tenemos actualizado nuestro Watch Pero antes de salir corriendo Espérate porque tienes unos consejos finales Lo que yo siempre recomiendo Es dejar que el Apple Watch descargue Hasta apagar completamente Y luego hacerle una carga completa al 100% Para que algunos datos de batería del sistema Se adapten a la nueva actualización Y esto es para que no haya ninguna falsa batería Al principio También puedes notar que al principio El Apple Watch Algunas cosas pues le está costando y demás Y es que todavía el sistema Durante unos 20-30 minutos Después de la instalación Sigue cargando cosas Y es posible que los siguientes días También sigan cargando cosas Con lo cual Pues notes que hay algún sobrecalentamiento También que gasta algo más de batería Y como siempre Las primeras versiones Gastan más batería Que las posteriores Así que también Ten un poco de paciencia Pero el mejor consejo de todos Es que aquí en la parte de abajo Te suscribas, campanita Y me sigas en redes Porque se vienen más vídeos cargados Con las novedades de 17 De Watch De iPad O de más cosas no más Y muchas cosas más Así que ya sabes Suscríbete Y nos vemos en los próximos vídeos Cuidados mucho Chao, chao 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 Gracias.